Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Delonte, hoy estamos desde Medellín con una de las academias más importantes de Hip Hop, de GROUP, un equipo que estará participando con el Continental Star 23 y 24 de septiembre. Así es, estamos aquí con el equipo senior, están dando los pasos previos, está muy chévere, hay muy buen nivel en Hip Hop para Continental Star, así que allá nos vemos, no se lo pierda. Y vamos a seguir motivando y acompañando a las escuelas de Hip Hop, de POM y de Jazz para que se motiven y participen en Continental Star, que va a estar muy muy bueno. Así que dale a play este video y nos descubre todas las escenas que vivimos en la Academia de GROUP. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Adrián Velázquez, soy entrenador de GROUP.LAMS, estamos empezando calendario de competencias y estamos preparando a nuestros grupos para Continental Star y otras competencias más. Bueno, The Group Dance tiene 5 años de experiencia, conformado, tenemos categorías Tiny, Mini, Youth, Junior, Senior, Open. Categoría de Padres. Bueno, para ser parte de nuestra familia de GROUP DANCE, estamos en Instagram de GROUP DANCE STUDIO, arroba de GROUP DANCE STUDIO, en Facebook también de GROUP DANCE STUDIO y ahí te damos toda la información. Para pertenecer es solamente tener ganas, energía, actitud y dar ganas de todo. Bueno, Adrián Velázquez, los invito a que venga y nos demos bien duro en Continental, vamos a competir, llevo 4 categorías, Youth, Junior, Senior y Open. Los espero para que tengamos una buena competencia, nos estamos preparando con toda para ustedes, los invitamos. ¡Bienvenidos! ¡Adiós!